Pasaremos de inmediato a la segunda categoría que incluye a estudiantes del tercero y cuarto año básico. Vamos a recibir entonces a nuestro primer artista, él es el señor Francisco Pérez Ortiz. Él nos interpretará un tema de autoría propia de su abuelo, quien lo acompañará en esta noche en la guitarra. Este tema se denomina BATOS ROJA. Así que por favor, le voy a pedir que pasen a este escenario y recibamos con un descuento, fuerte aplauso al señor Francisco Pérez Ortiz. Vamos, llevamos, llevamos a ganar. Con Alex y Sanchez también conmigo. Vamos, llevamos, llevamos a ganar. Con Alex y Sanchez también conmigo. Vamos, llevamos, llevamos, llevamos a ganar. Vamos, llevamos, llevamos a ganar. Con Alex y Sanchez también conmigo. Vamos, llevamos, llevamos a ganar. Corrales y Sánchez, dame por vida. Pa' por si errar lo que vamos a dar, Corrales y Sánchez, dame por vida. Papi de Villa, no cargas, ya su nombre es serio, eres de monja. Papi de Villa, no cargas, ya su nombre es serio, eres de monja. Pa' por si errar lo que vamos a dar, Corrales y Sánchez, dame por vida. Pa' por si errar lo que vamos a dar, Corrales y Sánchez, dame por vida. Por ser y barran, muchos goles de la vida, la María Roja lo va a celebrar. Ser y barran, muchos goles de la vida, la María Roja lo va a celebrar. Pa' por si errar lo que vamos a dar, Corrales y Sánchez, dame por vida. Pa' por si errar lo que vamos a dar, Corrales y Sánchez, dame por vida. Viva Chile. Muy fuerte abrazo entonces, para Francisco y su abuelo, quienes hoy nos presentan el tema de autoría propia. Vamos, Roma.